¿Se tira gases en la noche? Sí, eso sí. ¡Varios! Me encanta. Eso sí. Es que eso sí, sabanea, cazuelea. Sabanea, cazuelea y demás. Te digo que es muy cínico en todos los aspectos. Ahí es donde digo que está enamorada de mí. ¿Algún día sí te hace enojado por un gas? ¿Noblarmente una mujer enamorada puede matar tantos pedos? No, llega un momento que sí, hasta te hostigan. Dice, los pedos de helado no huelen, saben. Saben, te juro, llega un momento y ya te encuentras.